¡Hola chicos! Bienvenidos a Arkham City Parte 3. Aquí estamos con el viejo Batz, en la fábrica de Roman Sionis, alias Máscara Negra, alias... ¡Eso es! ¡Apaguen las brasas! ¡Opa! ¡No te caigas a la lava! ¡El juego! ¡El piso es lava! ¡El piso es lava! ¡Literal, el piso es lava! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡El Heal Explosivo! ¡El fiel compañero de siempre! Desde el asilo Arkham hasta más allá. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Eso es! 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 ¡Exacto! ¡Bien! ¡Oh, diagos! No, ok. Están súper locos. Bueno, la mayoría de todos estos criminales tienen un problema psicológico. Sin lugar a dudas. Cuidado. ¡Déjame! ¡Muy a un plan! ¡Lleguen a la cadena de deshidratada! ¡El señor J quiere a este tipo de sufrimiento un poco más! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al resto de los idiomas! ¡Suscríbete al resto de los idiomas! ¡Suscríbete al resto de los que tienes que hacer! ¡Va a la cadena de deshidratada y traiga a la cadena de deshidratada! ¡Era va a pagar por escruir todo el mundo, señor J! ¡Suscríbete al resto de los que nos han hecho aquí! ¡Suscríbete al resto de la cadena de deshidratada! Ok! ¿Qué? Y ahora yo voy a jugar con ustedes Eso es Perfecto ¡Bien! We're safe and sound up here. You can just stay down there and burn. Alfred, Joker's hold up in the manager's office in the steel mill. I'm sure you'll find a way, sir. Of course I will. Some of his goons dragged a doctor away. I'm going to find her first, then deal with Joker. Salva a la doctora de los matones del guasón. Exacto. Perfecto. Me recuerda mucho a Metroid, este tipo de mapita. Ok. Raro. Perfecto. Pobre tú. Mantener para escanear un trofeo. Perfecto. ¿Y ese? Muy bien. Eso es genial. Pero pasa que no te lo recuerdan diariamente, así que uno se olvida. They've got that doorway covered. I need to find a different way to get past Joker's men. Listen. If anyone asks about Mr. James, I'll always find him. No, don't tell him anything. Well, tell him that you're not going to talk about it. And then shut him in the face. Ok? Okay. My arms. Six months ago. Better make sure he don't come too close. He has said to münda. Never seen him in action. And when I do, I want to teach him not to mess with you. Harley was dead. Okay. Are you insane? Harley? Have you forgotten about her boyfriend? Bien, desgraciados calientes Ahí la tienen ¡Perfecto! Ni que decir de el soundtrack de Nick Arundel El creador de la banda sonora de Batman Arkham City y Arkham Asylum Y demás juegos ¡Perfecto! Este lugar está hecho polvo Bien Seis hostiles ¡Upa! Genial ¿Te recuerdas el último desgraciado que se llevó a las manos? Yo me siento desgraciado Fresh de la escuela Voluntarios que vienen aquí y ayudan a los desgraciados Y nos pagamos de vuelta por desgraciados Y nos pagamos de vuelta por desgraciados y desgraciados Y le pido en un desgraciado Y todavía, fue divertido, ¿verdad? Enfermos Por favor, no lo haré ¿Por favor, doctor? Eso es Empezamos Mostrémos cómo se hace, chicos Ok Tres armados Cuidado, cuidado, cuidado Eso Ok Perfecto Tranquila, Doc Ya voy Vamos Muévete Eso Eso es Eso es Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Esta locura cree que me puede resolver el Joker? ¿Qué pasa con ellos? Hay algo en su sangre Hay algo en su sangre Hay algún tipo de toxina Que está matando a él Él se culpó algo que se llama Titan ¿Titan? ¿Titan? ¿Sabes lo que está hablando? Él continuó hablando sobre su último rato Ah, ah, Doc ¿No esa información debe ser confidante? ¿Qué pasa? ¿Cómo se sabe lo que estamos diciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que salir de aquí Alguien tiene que parar al Joker Estén aquí Estás seguro ¿Estás seguro? ¿Qué pasa? Si escuchas a alguien que viene Haga Haga Voy a volver Haga Perfecto Perfecto Aquí la tenemos Probémosla Bien Perfecto A ver La puerta La puerta está cerrada Pero esta no ¿Qué pasa? O no más O no más Mejor dicho Eso es ¿De dónde saca tantos juguetes, Batzi? Nunca lo sabremos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay un plan Es una nota de suicidio No le preocupo No le preocupo La puerta está cerrada Y él es una esposa En un costum Ok Entonces tú Estás en frente ¿Por qué? Tu chico ¿Pero tú dos Acajate la mierda y se prepara? No me gusta esto más de lo que tú Pero si tenemos una oportunidad Es que todos salgamos juntos Ahí está Todos juntos ¡Diablos! Te ganaste un pativoltaje ¡Y voltaje! Eso es Perfecto Este lugar es tenebroso, sí, eh El mundo de la diversión del Guasón No se oye tan divertido No se oye tan divertido Ah, ahí estás Presten atención a todos los acertijos que estamos agarrando Y los trofeos No se volverán a repetir Jajaja Ok Tenemos nueve horas para frenar esto Y no creo que haya pasado una hora en realidad Oh, sí Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué ha hecho? ¡Scramp, B-Man! ¡Vamos, Mr. J! ¡Vamos, Mr. J! No, ok Esto va a ser debajo Fijo Ah, no Uh, huh ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, B-Man? Ya te vas a matar, B-Man Y te vas a entrar a casa y te vas a jalar a pie ¿No sabes que estás? ¡Suscríbete, B-Man! ¡Mate Mr. Hammer! ¡He's going to teach you some manners! Yo soy de la idea de que para controlar un martillo hay que tener dos brazos. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cerca! ¡Tómala! ¡Perfecto! ¡Porque! 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 ¡Porque ¡Ah! ¡Ah! This is all your fault! You've hounded him for years, beat him to a pulp, and for what? Why are you so mean? Surprise! You fell for the old fake joker gag, Batman. Batter up. Sounds like the detective will be busy with the joker for a while. Good. Gives this kitten some time to play. So what next? Help tall, brooding, and handsome? Or help myself do all the loot Professor Strange has locked up in that vault of his? I know. Difficult choice, right? Hmm. What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style. Well, I always prefer a woman's touch in these situations. Stay where you are, Ivy. I'm coming to get you. I need to get my kit for my apartment. No way I can face Ivy without my things. I'd be naked without them. No, okay. Okay. Yedra, la vieja maleante del asilo Arkham con su planta gigantesca. Ahora está. All prisoners must surrender themselves for psychological profiling at regular stages. Ah, aquí. Perfecto. Ehm. Bueno, eso fue un super batazo de Harley Quinn. Seguramente es una beisbolista de excelencia. Ahora bien. Perfecto. Eso es. Refusión. 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 Con Gatubela tenemos esta side mission, misión aparte, pero que está basada en la historia principal también. Toda la historia de ella está entrelazada con la de Batman. Bueno. Así que no se preocupen, ya volveremos con el viejo murciélago. Perfecto. Ehm. Ahí está. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Cómo se supone? No me preocupen el أ något самos. You también deberían de. Lo sé. Me siento. ¿Cómo se está agotando con la de la de la de garantía que se... Allí me siento. ¿Oh, no sé. ¿Por qué es porque Catwoman de él dejó el agua a detrás de ese recipiente. ¿Para la de la plantilla? Sí. Mgoldó él justo allí donde le he querido. Y esa gente se separó. Sí. ¿Cómo se me dejó todo esto? Tal vez es porque se tende la mitad de tu vida alimentando aquella en esas mineras tens y hasta ella. jajajaja jajajaja ah perfecto muy bien es bueno estar a casa abrojos, un dispositivo antipersonal que se usa para tenderles trampas a los enemigos incautos cualquiera que camine sobre los abrojos tropezará y caerá al suelo y también las boleadoras, un arma de proyectiles usada para derribar enemigos en combate usa los controles de tiro rápido para desatar 3 boleadoras de tiro rápido a la vez sin perder tu cuerpo si hay algo que aprendido de los villanos de batman es que son demasiado rencorosos excepto el guasón, el guasón siempre hace todo por diversión perfecto libertámonos un poco antes eso 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 es eso es eso perfecto y acá y acá eso es perfecto un trofeo y ahí está la guarida de hiedra quien lo diría está llena de plantas y de matones ah sí es los suspicados caramba ¡Ah! Muy bien, una posición de ataque, esta es. Perfecto. Uno más, enseguida. Perfecto. Ahora sí, la entrada secreta, esta es de aquí. Veamos cómo está la vieja Ivy. Hola, Ivy. Bien, planta zombies, planta hombre zombie, planta... bueno, lo que sea. Aquí hay una idea. Si quieres una abuela, ¿qué tal de probar el Dating Wrap? ¡Eso! ¡Eso! Segundo round. ¡Eso! 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 You've got some nerve, Selena.